Jamás ataques a este ganso, ya que si atacas a estos nuevos mobs que encontrarás en tu mundo, te atacarán de vuelta. Y no solo eso, sino que todos sus amigos también se irán contra ti. Así que para arreglarlo, tienes que aventarles comida para que te perdonen. Y si les das de comer algas, entonces puedes domesticarlos para tener una nueva mascota. Y así como los lobos, te ayudarán a luchar contra tus enemigos. Incluso asustarán a los maldeanos. Pero abusado, ya que si te quitan un objeto de tu mano, tienes que tener cuidado. ¿Y por qué? Bueno, hagamos un trato. Si le das click a este botón, yo le daré mi espada. ¿Listos? ¡Vamos! Y si haces esto, puedes matarlo para obtener tu objeto de vuelta, pero harás que sus amigos se enojen. O puedes darles comida para intercambiar objetos. Por esta razón, te recomiendo que...